Y precisamente son empresas en el sur del estado de Veracruz que se han unido para apoyar a quienes se han quedado sin poder salir de casa, sin poder salir de sus hogares para laborar. Debido al reforzamiento de medidas aplicadas por el gobierno federal, tras la fase 2 del coronavirus, empresas privadas han iniciado una campaña de recolección de víveres para entregar a aquellas personas que fueron puestas en aislamiento, en su mayoría a los adultos mayores. No tenemos una fundación como tal, pero la idea como empresa es apoyar un poquito a la sociedad más vulnerable en este momento por causa del famoso coronavirus. Pues básicamente surgió por la idea de Mitopá, que es el representante de la empresa, por así decirlo, viendo la situación para aportar un granito de arena y ayudar a los que más lo necesitan en este momento. Claudia Ivette Domínguez, una de las encargadas de la colecta de víveres, señaló que se trata de hacer un llamado a la sociedad y demostrar en tiempos de contingencia la unión y el apoyo a los adultos mayores y a quienes más lo necesitan. Hay muchas personas que viven al día, personas ya de edad avanzada, nuestros abuelitos, por así decirlo, que necesitan mucho de aún salir a sus, bueno, más bien salir a sus trabajos, salir a buscar el sustento diario de sus familias. La idea surgió apenas ayer, queríamos hacer algo pequeñito para que pudiéramos aportar lo que tengas en tu casa, así sea una lata de frijol, de atún, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, lo que tengas en tus manos. Los buenos somos más y la unión hace la fuerza. La recaudación de víveres se lleva a cabo en la calle Román Marín, dos mil setecientos dieciocho, de la colonia Pro Coroalor, en Coatzacoalcos, Veracruz, y aceptan alimentos como arroz, frijol, papel de baño, atún, aceite, café, cloro, leche y cón. En las imágenes Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.